Mía Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, donde tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor no serán fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida A mí, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estás deseando los tres, ven, escaparte Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, que no más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue con ser Y quererte, si, si, si Con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate Lluvia, tus besos fríos como la lluvia En el invierno pasado Que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Ya ven Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento invitado Que bien Ojos de fe y rollins medio gastado Recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a tuerca y en la puerta La inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado Que bien Mi corazón ya estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí llamándote Después te amaré Y amaré Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado Que bien Sin quererme enamoré Y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado Que bien Cuando te vi con tu brujín Me dio gastado Me provocaste Todo empezó en el momento indicado Que bien Un abrazo con tu cuerpo a cuerpo Y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado Todo empezó en el momento indicado Que bien Todo empezó en el momento indicado Que bien Tu amor cambió mi suerte Tu amor cambió mi suerte Tu amor cambió mi suerte Y en la puerta la inocencia Y en la puerta la inocencia Y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Amarnos así Así, así Que bien Todo empezó en el momento indicado Que bien Amor Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta Y en la puerta Amiga Amiga Déjame decirte Todo lo que siento Que ya no puedo más vivir Con este amor secreto Amiga Muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce De tu piel Amor Amiga Yo le siento Dos celos Hasta el propio viento Amigo es un amor voraz Que crece Como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura Enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y mi voz Tiene tu amor Tiene tu nombre Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga Que locura fue fijarme Justo en ti Justo en ti Y si Al saber que tu amor Ya tenía Ya tenía dueño Que locura fue Enamorarme de ti Amiga quiero que sepas La impresión Que tu presencia Ha causado en mi Que locura fue Que locura fue Enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue Que locura fue Enamorarme de ti Ay mujer prohibida Te has inspirado en mi El deseo de poseerte Que locura fue Enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel Rosando de placer Pero solo hay sueños Ay Amiga de chupieras Como entieres Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Te maré tus entrañas Te beneficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Decídete En una cama de hotel Nos sorprendió Nos sorprendió la mañana En tus penas En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Veo el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú no esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte Te nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Que tú me quemas Jugando A besarnos A besarnos A darnos cariño Muchacha Seguimos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Nuestros cuerpos Expresan emociones Y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Por eso, por eso, por eso Es que nos gusta cuando lo hacemos Ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Es que son excitantes Nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Que no me falte tu cuerpo Jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte Jamás Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás Jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez, cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás De ti Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás No, no, no No me hace feliz, ni es cómico Que me haga sentir, un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta no Y el amor no tocó, esta puerta yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé yo y aquí, ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No me importa bañar Sentimientos no Tampoco arrojar Me llego sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!